Hola, esto es Extra Extra y estas son las noticias de Think Tank TV. Queremos empezar por felicitar a nuestra selección panameña de fútbol que jugó admirablemente y nos llenó de orgullo a pesar de que Estados Unidos ganó el partido 1 por 0. La Real Academia Española presentará en el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española de Panamá su nuevo portal de internet con acceso gratuito a todas las obras de esta institución. Este portal incluirá la ortografía y la gramática. Para la Real Academia Española, la aparición de la tecnología ha sido fundamental y ha supuesto una auténtica revolución. Ahora sí que no tenemos excusa para hablar y escribir correctamente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó una campaña global y de educación pública denominada Libre e Igual. En favor de la Igualdad de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero. Esta campaña tiene como objetivo crear conciencia sobre la violencia y la discriminación homofóbica y transfóbica, así como fomentar un mayor respeto de los derechos de estas personas. Para esos virriosos y fanáticos de los videojuegos, ahora podrán usar toda su creatividad cuando Microsoft les ofrezca la oportunidad de crear sus propios videojuegos y publicarlos de una manera interactiva con la consola Xbox One. ¿Te imaginas esta oportunidad? Piensa un poquito de qué harías tu videojuego. Si el Papa Francisco no está de acuerdo con el despilfarro de dinero, entonces tampoco estará de acuerdo con que usen los terrenos de nuestro patrimonio nacional para construir una inmensa estatua. Por eso los invitamos este domingo 4 de agosto en las áreas verdes frente al Figali Convention Center al Picnic Arte Cine Protesta por el no malgasto de nuestro patrimonio. Allá los esperamos. Queremos felicitar a Aventuras 2000 por ser los número uno en responsabilidad social en los premios Turismo Panamá 2013. Esto ha sido Extra Extra de Think Tank TV, conectando mentes para cambiar al mundo. Oye, ¿por qué me cortan así?